Conoce el día que un fan de Cruz Azul se brincó a la cancha buscando saludo y terminó golpeado, pero que sobre todo le costaría a Chuy Corona no estar en la selección. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Generalmente, el principal propósito de los aficionados es llevarse algún recuerdo de sus ídolos sobre el terreno de juego, y no hay manera más sencilla de lograrlo que saltándose una barda que divide el campo con la tribuna, evadiendo los elementos de seguridad para lograrlo. Sin embargo, algunas veces las consecuencias pueden ser graves, sobre todo si consideramos la manera brutal como la que pueden llegar a reaccionar las personas que salvaguardan el lugar, donde a veces es necesaria una que otra tacleada. Existen incluso hasta los planeados, como aquellos que interrumpieron un clásico cayendo desde el cielo. Cuando un hecho curioso, un paracaidista, cae sobre la cancha del Estadio Azteca, pues espectáculo extra. Sin embargo, hay un específico que debe ser recordado por muchas personas, pues no solo provocó que se consumieran minutos de juego, sino que su entrada indebida a la cancha detonó una bronca monumental entre dos equipos. Hablo de la semifinal entre Morelia y Cruz Azul, y es que hasta dónde tiene que ser tu suerte de irle a un equipo y ser golpeado por tus ídolos. En una clara mala decisión de invadir el terreno de juego. Un 15 de mayo del 2011, se disputaba una de las semifinales del clausura de ese año. Por un lado los Pumas eliminaban a Chivas, y esperaban rival entre Cruz Azul y Monarcas Morelia, en donde la ida a la máquina llevaba una ventaja bastante cómoda de 2 a 0. Parecía una serie que se definiría con facilidad, pero en tan solo 11 minutos, Rafa Márquez Lugo ya tenía al frente 2 a 0 a Morelia. A partir de ese momento, todo se convirtió en una pesadilla. Al 88, Jaime Lozano marcó el tercero, y liquidó a una máquina que muy pronto mostró signos de famosa maldición, que para esas fechas, ya estaba un tanto consumida. En la reanudación del encuentro, tras el tanto de Jimmy, un aficionado invadió la cancha, y trató de acercarse a Gerardo Torrado. Octavio Pérez, aficionado de Cruz Azul, buscaba saludar a Torrado. Mala idea, a tan solo un minuto de los 90, no se había puesto a pensar que lo que estaba haciendo, era perjudicar a su equipo. Y aunque ya era complicado revirar la situación, para Chaco Jiménez, fue algo que lo hizo explotar toda su frustración. Se abalanzó sobre el aficionado, llegó con una patada voladora para golpear de manera artera al intruso. Debido a esto, la situación explotó, y ambos planteles se enfrascaron a puñetazos, empujones y patadas. El Chaco perdió más el control, y repartió golpes de todo tipo a los locales. Estaba la puerta abierta y ya me pasé. Quería saludar a los jugadores, y les tiré la mano a Gerardo Torrado. No me la quiso dar, y pues ya ni me acuerdo bien, pero ya los defensas del Cruz Azul, me traían a patada y patada. Todavía me levanté y fue cuando el Chaco me agredió. Yo respondí a la agresión, y de ahí me agarraron. Octavio, aficionado de Cruz Azul desde los 7 años, quien en ese momento, era estudiante de odontología en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Ya con Octavio fuera de la cancha, el preparador físico de Morelia, Sergio Marín, propinaba una cachetada, y Chuy Corona ante el coraje, lo sigue para luego propinarle un cabezazo en frente de las cámaras. Lo que más se recuerda, fue el golpe artero del calciarbero Cruz Azulino, hacia la cara de Sergio Marín. Vamos a ver exactamente lo que pasa aquí, Corona, le mete un cabezazo terrible, pero bueno. Fui agredido ahí, cosas normales del fútbol, algún empujón, patada, y después en un rincón, estaba para mí ya todo superado, viene Corona, me dice, tranquilo, tranquilo, me agarre las manos, y bueno, me agrede con el cabezazo ese. La violencia y frialdad con la que el arquero ejecutaba el golpe, sería la imagen del día, no Octavio entrando a la cancha, no el Chaco perdiendo la cabeza ante un fan de su equipo, la imagen del cabezazo de José de Jesús Corona, estaba al día siguiente en todos los medios. Parecía que me están crucificando, dejándome como el único culpable del incidente. Estoy apenado, no me controlé, y asumo mi responsabilidad, me gustaría platicar con los federativos, para dar mi punto de vista de la reacción. Al final del partido, lo que resultó fue tres expulsados, dos de Cruz Azul, Jiménez y Romo, y uno de Morelia, Miguel Zabá, así como los directores técnicos de ambos conjuntos, el técnico de Monarcas, Tomás Boy, quien fue suspendido cinco partidos, tildó de desquiciado al portero de Cruz Azul. Golpeado impunemente por el portero suplente, no sé cómo se llama, no tengo ni idea ni quién es, le tiran una patada violentísima, después mi preparador tira un golpe, normal, en respuesta a la agresión que sufrió, y luego pues ni hablar, de lo que sucedió después con, este desquiciado que juega como portero del equipo Cruz Azul. Morelia pasaría la final ante Pumas, pero el equipo Monarcas sucumbiría ante los felinos, quienes alzaban su séptimo, y hasta la fecha, Último título. Mientras eso pasaba, Corona intentando mediar la situación, lanzaba una disculpa pública. No deseo justificarme, simplemente les ofrezco una sincera disculpa, por lo que personalmente hice, al agredir a Sergio Martín, preparador físico del Morelia, lo que causó lamentablemente mi baja de la selección nacional. Sí, cometí un grave error, y entiendo que merezco un castigo. Aquella agresión le costaría a Corona, ser baja de la selección mexicana para la Copa Oro, y seis partidos de suspensión, juegos que pagaría más tarde, en el siguiente torneo. Solamente informando Beto que queda fuera de la selección mexicana, Jesús Corona, aludiendo a los valores que debe tener un jugador, por lo que representa la selección mexicana, y después de ver el partido del día de ayer, tanto Héctor González Quiñarri, tú, así como el Chepo de la Torre, que estuvieron en este anuncio, dicen que Jesús Corona, el arquero, queda fuera después del cabezazo que dio en el partido de ayer. Esta era la segunda vez que Corona quedaba fuera de la selección por conducta agresiva, pues para el Mundial de Sudáfrica, Javier Aguirre no lo contempló, después de que el portero golpeó a una persona en un bar, en la ciudad de Guadalajara. Aquella Copa Oro comenzó el 5 de junio, y fue el debut del Chepo de la Torre quien lo había contemplado, y llamado para su presentación. Por otro lado Octavio, el fan del Cruz Azul, se había ganado cierta fama en Morelia. Quería fama y me salió, nada más la quería por un día y me salió por 6 meses, llegaba la gente y me pedían sacarme fotos, me daban cosas, o no me cobraban la cuenta. En una celda de la sección denominada Barrandilla, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en Morelia, aunque la multa para ser liberada únicamente era de 30 pesos, o arresto de 36 horas, Pérez Muñoz aún se encontraba detenido, pues el equipo local estaba pensando en denunciar. Es terrible esto, es terrible. No decíamos en esta parte de que a veces algunos no entienden, ni se confunden, en que no es más que un juego. Y Octavio terminó pagando una multa de 11 mil pesos, tuvo que irse un mes a casa de sus papás, en Guanajuato, pues le decían que si se quedaba en Morelia, algunos seguidores podrían castigarlo. El asunto no pasó a más, pero tuvo que cambiarse de escuela. Curiosamente, algunos años después, Tomás Boy y el preparador físico, terminarían en el mismo equipo del arquero. Sabemos que en su momento sí hubo diferencias, pero fue en el pasado. Y bueno, ahí se queda, no buscamos darle más vueltas, simplemente partir de cero, a sumar, que es lo que queremos nosotros como jugadores, y él como director técnico. La intromisión de este joven, que esperaba un abrazo de Torrado y compañía, sin buscarlo, provocó algo más que un saludo de sus ídolos. ¿Cuánto tiempo tienes yendo a la Cruz Azul? Pues desde que, pues mi papá le va a la Cruz Azul, como desde los 6 años, 7. Muy bien, ¿quieres agregar algo? No, ya, no más, ya le voy a cambiar a Morelia. Y lamentable aquí, porque hay agresión, el Chaco ya perdió la cabeza, va a agregar, hay puñetazos. Dime lo que opinas, déjale aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, en Instagram, únete a la secta voceriana donde llueven momazos, comparte este video, y si no estás suscrito, recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir. ¡Suscríbete!